Profe, bueno, a una fecha ya de finalizar el torneo para ustedes, ¿cuáles son sus expectativas para el siguiente torneo y cómo prepararse? Bueno, buenos días. Bueno, las expectativas siempre tienen que ser positivas y apuntar a lo alto. Creo que estos partidos que estuvimos, que fueron cinco partidos, quedan una fecha libre y cerramos acá con San Ramón, creo que fue buena para evaluar cosas, para ver los jugadores que hay, la verdad que fue un muy buen comportamiento que tuvieron en la cancha y, bueno, hay que sentarse a conversar con José Luis, con Dani, hablar con la gente de la municipalidad también para el convenio, para ver a qué se va a apuntar en la parte administrativa, en la parte futbolística, para ser un equipo competitivo, Cuenta con jugadores de bastante experiencia y también cuenta con jugadores muy jóvenes y con mucho potencial. Sí, ese es el... siempre en un equipo de fútbol siempre tiene que haber esa mezcla, la gente de experiencia tiene que sumar, tiene que ser buen ejemplo, y me encontré con una cantidad de jóvenes que la verdad que tienen muchas condiciones, aparte son buena gente, que eso es lo principal, porque si vos tenés un grupo desmembrado, que no piensan en lo mismo, el mismo objetivo, cuesta, ¿no? ¿Qué representa para usted estar dirigiendo el equipo de Desamparados, un pueblo que lo ha acogido? Bueno, yo hace muchos años ya vivo acá en Desamparados, el Cuti Monge fue parte de, como mi segunda casa con el tema de cuando estábamos con Brujas, que fue la sede nuestra, dar una vuelta olímpica acá, imagínate, así que tengo muy buenos recuerdos y muy contento con la unión que hubo con el equipo Fútbol Consultas, con la gente de Desamparados, porque yo creo que el objetivo de todo esto, aparte de hacer el papel en la parte futbolística bien, es dar una opción a la juventud de acá de Desamparados, que es un cantón con mucha gente, mucha juventud, y darle la opción de poder crecer, no solamente en lo futbolístico, sino también en la parte social, y yo creo que se pueden hacer muy buenas cosas, ¿no? ¿Qué mensaje le deja a la gente de Desamparados para que vengan en el próximo torneo a apoyar al equipo? Bueno, esa es buena pregunta, ha costado, ha costado, vuelvo a repetir, cuando estuvimos con Brujas para que la gente se identifique, creo que ahora se va a apuntar, como te decía recién, a la juventud de acá, a tratar de formar jóvenes en la parte social, y darle el apoyo en la parte deportiva, y que tengan esa opción de poder participar con Fútbol Consulta, yo creo que es una buena opción para que la gente, los jóvenes se vayan acercando, y vamos a trabajar, vamos a trabajar a la formación integral de todos los chicos, y teniendo la posibilidad para poder venir acá a realizar un deporte, y a realizarse como persona y como profesional, así que espero que se pueda amalgamar, hacer un buen grupo de trabajo para que puedan acercarse continuamente la gente. Muchas gracias.